Hola que tal amigos, aquí nuevamente con todos ustedes, ya saben mi nombre es Pablo Hernández 100% colombiano aquí estamos en un nuevo video de enseñanza musical para toda esa gente que está ahí conectada esa gente que está ahí al pie del cañón, esa gente que está ahí siempre esperando estos videos hay unos que son, hay unos suscriptores por ahí, voy a tener en cuenta cuáles son para mandarles un saludo que son siempre los primeros en comentar cada uno de estos videos, vamos a mandar un saludito yo a ver quien es el primero que se reporta algunos mensajes por ahí para enviarle unos buenos saludos como ya es costumbre en todos los videos, todos los videos que hacemos estamos recordando siempre las clases virtuales, las clases virtuales para corregir cualquier falla para corregir sonido, digitación, fraseo, para corregir todo lo que esté o todo lo que vaya mal, todo lo que no vaya bien en el aprendizaje estas clases virtuales son para eso o si necesitas aprender a improvisar, si necesitas aprender a leer si necesitas aprender a escribir música, si necesitas aprender a sacar un trozo de canción del internet, de un tema musical que te guste o si quieres tocar una canción con pistas o con karaoke como dicen pues aquí es el lugar yo te saco las notas, te hago la pista, te busco la pista si el tono está difícil de la pista, te la ubico en un tono fácil para que así tú tengas la posibilidad y la facilidad de tocar el tema sin ningún problema así que te animo para que te comuniques conmigo si no sabes leer partituras, te hago unos videos personales a ti donde te explico cómo tocar ese tema ok y si lees partituras, pues te la puedo hacer con partituras o si no, pues simplemente la pista o simplemente la partitura en resumidas cuentas, pues aquí hay de todo o sea, aquí por eso es que es un canal de enseñanza para aquellos que están aprendiendo aquellos que van en el camino eso es especial para ellos y bueno, ya los que toquen y son profesionales pues bienvenidos también pues con lo que la vida y lo que los estudios me han enseñado pues les comparto a todos ustedes esas enseñanzas para que toquen bien y para que sigan mejorando bueno, también las pistas tengo muchas pistas por allí y en sí todo lo relacionado con la música aquí lo vamos a encontrar en este canal ok en esta ocasión vamos a tener un tema que se llama Chiquilla Cariñosa Banda Móvil un tema muy sencillo un tema muy fácil está en el tono de Si Mayor Si Mayor vamos a encontrar 5 sostenidos Fa, Do, Sol, Re y La Fa, Do, Sol, Re y La esos son los 5 sostenidos que vamos a estar encontrando allí ok bueno, vamos a repasar primero la escala pero antes de eso vamos a tocarle un pedacito del tema como sería el tema reponiendo una parte en la C y ya al final sería entonces el final sería vamos a escucharlo a ver aquí ok entonces vamos a repasar un poquito la escala de Si Mayor la escala de Si Mayor lleva los 5 sostenidos para que así si no se acuerdan de la escala se acuerden las notas que hay que pisar ok entonces vamos a repasar un poquito la escala de Si Mayor Si Mayor aquí vamos a repasar un poquito la escala de Si Mayor ok vamos a repasar un poquito la escala de Si Mayor Si Mayor Si Mayor el tema sería desde Re desde Re Si Mayor Si Mayor sostenido. Ahora, do mi, 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 do mi. La, sol, la, sol, fa, re, la, sol, la, sol, fa, re. Si, la, si, la, fa, mi. La, sol, la, sol, fa, re. Ahí viene la otra parte. Ahí nos van a salir el mismo sol. Fa, fa, sol, la, fa, 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 sol, la, si. Fa, 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 sol, la, si. Ok, entonces viene la otra parte. Si, con tu del. Si, sin tu del, perdón, sin tu del. Luego, las otras con tu del. Ese es con tu del. Fa, 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 sol, fa. Entonces ahí mismo te va otra vez, pero sin tu del. Ve. Hacemos el mismo fa, pero sin la octava. Otra vez. La, sol, la, sol, la, sol, la, sol. La, sol, 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 la, sol. Y ahí sigue arriba otra vez. Entonces, el final sería. La, sol, la, sol, la, sol, la, sol, la, sol. Fa, 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 sol, la, sol. Fa, fa,Sol, la, sol, la, sol, la, sol. Ok. Ese es todo el tema prácticamente. Temaomi fácil. Estos tutoriales que hago siempre son fácil para caer. Volví y repito a aquellos que están empezando puedan tocar estos temas y se motiven, se motiven a seguir con el instrumento y a seguir practicando. que si se puede, si se puede estos temas fáciles te inspiran para otros que son un poquito más complicaditos, ya pues llevas una base y ya vas con el ánimo en alto para que así puedas tocar otros temas que sean un poquito tal vez más complicados, entonces ahí les dejo este tema, practicarlo lento mirar primero el tono repasar la escala varias veces practiquen la escala de este tono de esta canción, practiquenla varias veces, así se van grabando donde están los sostenidos el fa, el do, el sol el re y la así se lo van grabando de memoria y cuando vayan a tocar el tema, no la van a fallar entonces, ahí les dejo este tema nos vemos en un próximo tutorial y bendiciones para todos